El Ministerio de Transporte y Comunicaciones finalmente habilitó las esperadas licencias de conducir electrónicas para los liberteños, es decir, si necesita revalidar, recategorizar o solicitar una nueva licencia, puede verificar este documento digital en el MTC a través de su plataforma virtual o de manera presencial. También puede solicitar una licencia electrónica si cuenta con una licencia física y necesita un duplicado. Dicha licencia tiene la misma validez y eficacia jurídica que el brevete emitido por medios físicos. La novedad para los conductores es que podrán tramitarla desde el lugar donde se encuentren. El sistema de lo que es Lima Metropolitana, o sea, sale a nivel nacional ya normal. Esa es otra novedad de que el conductor, por decir, si está en Tumbes, pueda obtener su examen médico en Tumbes. Si viene acá a Trujillo, da su examen de conocimientos en Trujillo para obtención y si está en Tacna, en Tacna da el examen de manejo y automáticamente luego de haber aprobado estos tres, le dan la licencia. Ya no se requiere hacer en un solo sitio nada más el examen. Para acceder a la licencia de conducir electrónica no debe contar con ningún tipo de multas sin cancelar o sanción pendiente de cumplimiento. Asimismo, debe tener aprobados los exámenes médicos de conocimiento y de manejo respectivamente. Solicitando esto toda vez que va a significar un ahorro, no solamente en el costo, sino en el tiempo. Ya no es necesario ir a hacer las inmensas colas para poder esperar a que nos den una cita y de acá a un mes recién acercarse a transportes a recoger la licencia. Para aquellos conductores que tengan su récord de conductor limpio, sin papeletas que hayan sido impuestas desde la obtención o revalidación de su licencia de conducir anteriormente. Antes de iniciar el trámite se debe pagar 6 soles con 70, usando el código 1601 en cualquier agencia del Banco de la Nación por el derecho de emisión de la licencia electrónica. Luego ingresa al Sistema Nacional de Conductores. Escribe sus datos personales, acepta los términos y condiciones. Selecciona la opción Trámite 100 virtual. La entidad debe visualizar tu información y al aprobar tu registro te enviará una notificación a tu casilla electrónica. Selecciona tus datos personales.